bienvenidos otro día más a este su canal el día de hoy vamos a seguir con la narrativa de la serie de otome game vamos a un capítulo que es bastante corto es el capítulo 8.1 que nos va a narrar lo que es la perspectiva de allí sobre los sucesos que están aconteciendo en este momento en la historia de la trama principal creo que a pesar de que va a ser un capítulo corto va a ser un capítulo que nos va a enriquecer lo que es la historia principal pues vamos a ver los sentimientos y los pensamientos que tiene angélica ante todo lo que está sucediendo en este momento espero les guste y de ser así no olviden apoyar el contenido con un súper ultra hiper mega genial like si es primera vez que estás por acá no olvides suscribirte activar las notificaciones porque así youtube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo que estoy seguro será de tu interés una vez más como siempre muchas gracias a todas las personas que nos brindan su apoyo a través de las membresías del canal cuentas de patron y de pay con muchas gracias a todos ellos y si tú quieres apoyar el contenido no olvides que con un con un like un comentario o compartiendo el contenido puedes apoyarlo y nos ayudas a crecer inmensamente ya sin nada más que decir vamos a dar inicio a esta narrativa volumen 2 capítulo 8.1 el deseo de angie esto tuvo lugar cuando los tres estaban visitando el santuario esto fue durante el periodo de ocio de la excursión sus piernas se movían hacia el santuario para casarse la razón por la que sus piernas la trajeron aquí fue realmente simple quería mejorar su torpe relación con león los tres estaban parados uno junto al otro frente a una caja de ofrendas angie pensó para sí misma esto es incómodo además qué debería decir ella se preocupó ya que su relación había empeorado ella no sabía de qué debería hablar con león y libia angie estaba perpleja hacia esta experiencia sin precedentes los tres nacieron y se criaron en diferentes ambientes entonces angie confió en pedir ayuda a un dios se supone que debemos hacer una ofrenda verdad cuánto cuesta cuando ella sacó una moneda de oro de su bolso esa cantidad libia estaba completamente sorprendida angie no podía entender su reacción no es esto correcto esto es normal en los templos escuché que sólo necesito poner una moneda no es así pensé que incluso una moneda era muy poco pero estoy haciendo algo mal mientras angie pensaba que una moneda era muy poco libia pensaba que era demasiado al lado de las dos que estaban así he estado esperando por esto allí estaba león que estaba metiendo rollos de billetes monedas de oro monedas de plata e incluso monedas de platino en la caja de ofrendas de su bolsa una tras otra como se esperaba incluso angie pensó que eso estaba mal después de todo la caja de ofrendas estaba desbordada de dinero oye estás donando tanto león habló sin voltearse hacia angie tengo un deseo que quiero que se me conceda sin importar nada la cara de angie se sonrojó un poco al ver la cara seria de león desde un lado es preocupante como se ve galante en un momento como este a pesar de que normalmente es frívolo entonces ella también recordó su objetivo por la cual vino aquí así es también estoy aquí para hacer que mi deseo se haga realidad o dios del matrimonio por favor escucha mi deseo no puso una sola moneda de oro en la caja de ofrendas sino todas las monedas de oro dentro de su bolso su deseo era sobre la relación de los tres quiero ser como antes otra vez con nosotros tres llevándonos bien angie quería llevarse bien con león y libia eran diferentes de los seguidores que habían sido preparados para ella ellos eran verdaderos amigos que había obtenido en la academia normalmente ella trataría de hacer algo al respecto por su propio esfuerzo pero no entendía qué hacer por lo que corrió a pedirle ayuda a dios quiero llevarme bien con león y libia junto a angie quien estaba haciendo su deseo con intenciones puras un león emocionado dejó escapar su deseo dios no pediré nada lujoso así que por favor déjame tener una esposa por favor déjame casarme con una mujer amable con buen sentido no quiero a una mujer que menosprecia a su esposo y haga que su esposo críe al hijo de otro hombre por favor dame una compañera adecuada angie pensó para sí misma después de escuchar ese deseo entonces los chicos también lo tienen difícil incluso desde la perspectiva de angie que también era un estudiante de la academia la situación matrimonial de los chicos era algo a lo que ella no podía dejar de sentir lastima pero ella no estaba haciendo nada al respecto no ella no pudo hacer nada perdóname pero si lo deseas entonces puedo presentarte una esposa adecuada cuando pensó hasta ese punto sólo por un momento angie sintió que era desagradable imaginar que león se encontraría con otra mujer le dolía un poco el pecho se sentía perpleja con su propia emoción al mirar el rostro desesperado de león entonces si es posible haz que su pecho sea grande y una cintura estrecha también estaría bien escuchando los deseos que salían de la boca de león la cara sonrojada de angie se puso rígida incluso sus mejillas ligeramente enrojecidas se estaban recuperando a su color normal sería incluso mejor si ella fuera un poco juguetona honestamente quiero una adulta amorosa que pueda mimarme y se sentía estúpida por las diversas cosas de las que se había estado preocupando hacía poco león estabas pensando en esas cosas con una cara seria como esa era un chico en la academia donde las condiciones con respecto al matrimonio eran duras ella no daría ninguna crítica incluso si él deseara a una buena pareja ella no pudo sin embargo su deseo filtrándose de esta manera era inaceptable grandes pechos cintura ajustada y también una belleza te lo suplico dios sus ojos se encontraron con libia que estaba de pie al otro lado de león ella inmediatamente entendió lo que libia quería decir a libia así que también lo estás pensando se sentía como si pudiera conversar con la desconcertada libia usando su mirada las dos pensaron este chico no es bueno el deseo de león no tuvo fin hablando sin rodeos prefiero a alguien como la reina al escuchar esas palabras angie y libia extendieron su mano hacia la oreja de león simultáneamente y la pellizcaron que de ustedes dos porque se interponen en el camino sin palabras ellos lo llevaron y arrastraron lejos del lugar de culto esperen aún no termino todavía hay más que quiero decir tanto angie como libia ignoraron su desesperada súplica tengo la sensación de que este idiota se convertirá en un bueno para nada si se lo deja solo qué dolor qué amigo problemático cuando pensó eso ella se sintió feliz y también un poco triste no importaba lo lejanos que fueran ella y león eran amigos incluso si se llevaban bien no iría más allá de eso debido a que sus estados eran diferentes no podían convertirse en amantes y por supuesto no podrían casarse cuando ella pensó eso si es libia león podría llevarse bien con ella incluso si es imposible que ella se convierta en la primera esposa si es como una amante entonces incluso libia debería desear por el bien de los dos angie pensó en volver más tarde por el bien de esos dos les estoy rogando que me dejen rezar para mi esposa angie suspiró al ver a un león inquebrantable pero su cara estaba un poco roja solo renuncia ya cielos hablar de pechos cintura o lo que sea bueno una perspectiva bastante interesante de lo que sería ella ya el final del capítulo 8 anterior lo de la parte 2 del capítulo 8 donde ya están ellos en el santuario y están pidiendo el lío está pidiendo el deseo para que le toque una buena esposa sin duda alguna se gastó una fortuna metió de todo en ese santuario para que dios le concediera ese favor vemos acá ya como se nota que angélica está teniendo ya unos sentimientos más allá de lo que es la amistad salió pero que reflexiona sobre eso y se da cuenta que al fin de cuenta por la diferencia estatus social que tienen ellos no podría aspirar a tener una relación con él pues evidentemente ella está un estatus superior va sin embargo reza por lo que es la felicidad de león con su amiga angélica y espera que puedan terminar juntos que sucederá es algo que evidentemente vamos a saber mucho más adelante pero al menos en esta parte ya estamos viendo que se han reconciliado y eso es algo bastante importante para nosotros sabíamos que evidentemente que iba a suceder pero después muy cómico fue bastante bastante gracioso ustedes también piensan que león es un loco sin duda alguna pues a menos a ver en la caja de comentarios espero este vídeo que aunque corto haya sido del agrado de todos ustedes y de ser así no olviden apoyar el contenido con un genial like compartiéndolo y comentando sin duda alguna me ayuda un montón una vez más muchas gracias a todas esas personas que nos apoyan a través de las donaciones de pay de patron de paypal y a través de la membresía muchas gracias se les adquiere y se les aprecia un montón igualmente a los que no pueden pero igual quieren apoyarnos recuerden que con un like comentario nos apoyan demasiado créanme que parecerá algo tonto pero en verdad que ayudan mucho y así nada más que decir espero hayan disfrutado una vez más y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta luego gutenbergs